Buen día a todos, gracias por haberse llegado acá, a nuestro cuerpo bombero. La realidad es que la convocatoria de esto es a raíz del bono de contribución que tenemos de la institución. A raíz de la pandemia tuvimos que hacer un parate en lo que es la venta, porque justo lo agarró en el inicio de la venta. Así que quedó truncado debido a los protocolos que imperaban en ese momento. A raíz de este momento, vamos a decir, se hizo un parate de unos meses y se va a volver a relanzar la rifa. Esto tiene acotación porque hay muchas personas que están preguntando de cómo sigue el tema de la rifa. Y acá tengo a los chicos de la administración que son los encargados de la rifa. Ellos les van a ir explicando cómo prosigue la rifa y ante alguna eventualidad cómo vamos a proseguir. ¿Sí? Gracias. Bueno, mi nombre es Leandro López. El bono de contribución de este año, con las cuestiones del COVID, se postergó en bloque cuatro meses para adelante. Lo que hizo que nos baje el número de ventas. Veníamos muy bien, gracias a la difusión y todo lo que tuvimos. ¿Cuándo fue más corto? Y, bueno, el bono se va a jugar como se iba a jugar en un principio. El valor sigue siendo el mismo. Vale 3.000 pesos que se pueden abonar en 10 cuotas de 300. Los que ya adquirieron en marzo, abril, febrero, cuando salió el bono, con ese mismo número van a jugar y si ya pagaron una o varias cuotas, esas cuotas son todas válidas. Van a empezar a sortear ahora en septiembre, a partir del último sábado, que cae 26. Los sorteos mensuales son de 40.000, 30.000, 20.000, 15.000, 12.000 pesos, 9.000, 8.000 pesos, 7.000 y 6.000 pesos. Y hay un premio consuelo a las tres últimas cifras de cada número de 3.000 pesos cada uno. Bueno, estos sorteos se realizan mensuales, excepto el que es para los sorteos extraordinarios a los que cancelan el total del bono de contribución. El primer sorteo extraordinario es el 29 de diciembre, así que los que cancelen antes del 15 de diciembre, con un número adicional que se entrega de forma correlativa, participan de 300.000 y de 100.000 pesos. Y con ese mismo bono participan en marzo del sorteo de 180.000 y 80.000 pesos. Que los que no abonaron en total en diciembre y lo abonan antes del 15 de marzo, participarían únicamente del segundo sorteo extraordinario. El que no lo abona va a participar de todos los sorteos mensuales. Y para el sorteo final, que estaba previsto para febrero, va a ser en junio del 2021. Y ese sorteo final sí, son los premios grandes, que el primer premio es de 400.000, el segundo premio de 100.000, 80.000 pesos, 55.000, 30.000 pesos, sexto premio de 20.000, séptimo 15.000 pesos, octavo premio 10.000 pesos, noveno premio 7.000 pesos, y el sorteo consuelo a las tres cifras de 3.000 pesos también está en este último sorteo. Y después, por el tema de la quiniela... No, el sorteo en su momento estaba suspendida la quiniela de la ciudad, pero ahora ya reactivó, así que no va a haber problema. Lo que queremos aclararle a la gente es que, porque hubo mucha gente que compró en abril el bono, y está en duda de si siguió, si no siguió, si está atrasado. Lo que le queremos decir es que con la cuota 1 va a participar en septiembre, los cobradores no estuvieron yendo por todo el tema ya conocido, así que en octubre va a ser la cuota 2 y así sucesivamente. O sea, nunca se atrasaron y la rifa ahora se reactivó. ¿Y el tema para el vecino que sepa, van a ir los cobradores, cómo pueden hacer con el pago? ¿Cómo están con esa metodología? Bueno, el tema de los cobradores, sí, ahora están yendo con los cuidados necesarios, y lo que pueden hacer es también por transferencia, cuando nos llaman, le pasamos el CBU o el alias, entonces pueden hacer transferencia, y si quieren venir acá con débito o tarjeta también se puede. ¿Cómo está hasta el momento la venta? Es decir, ustedes estaban comentando que se había parado la venta en general. ¿Cómo han quedado los cobradores? Nosotros con la venta, a lo que se esperaba a principios de año, cuando hicimos un buen lanzamiento, viene muy bajo. Sí, estamos más o menos en 2.500 ventas, para lo que espera, y para la situación en que estamos es una venta muy baja. ¿Cómo se puede comunicar a la gente que tenga intenciones de comprar a rifa para localizar a los vendedores? Puede llamar al 427-300, si no por las redes sociales, por Facebook y por Instagram, y si no al celular, que no... ¿No mencionarías cómo figura en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios? Sí, cómo figura para... En Facebook es Bomberos Voluntarios de Mercedes, Central 27, y en Instagram es Bomberos Mercedes. De todas formas, en el buscador, los que están acá por la zona de Mercedes, el primer resultado vamos a hacer nosotros, y si no, también lo pueden hacer por WhatsApp, al 2324-58-5242. Lo que decía Matías, estamos trabajando este año, nos adaptamos a esta metodología que a todos se nos hizo más fácil la plata virtual y, si no, con transferencias bancarias, eso es lo que... Como le quede más cómodo a los que colaboran con la institución. ¿Ustedes tienen excepción como bomberos, o cada vez que reciben depósitos, le descuentan, le descuentan, los valores de comisiones bancarias, no? Cada vez que recibimos una transferencia, o nosotros hacemos la transferencia, nos cobran la ley 25... No, Guardo, que son todos los descuentos que vemos... Con cual la ganancia se resta, digamos. Exacto. O sea, hay un porcentaje ahí. También hay un tema con las tarjetas de crédito, que nos descuentan más todavía, por eso, tarjetas de crédito todavía no estamos aceptando, porque no nos conviene. Pero sí, la ley esa nos aplica a nosotros también. ¿Cuántos números son? Son 5.000 rifas. 5.000. De dos números cada rifa, de 4 a 6. ¿Llegamos rendidos a 2.500? De 5.000, 2.500. Los que ya compramos y recibimos el otro día el cobrador, ¿qué cuota es la que estamos pagando? La cuota 1, que el bono dice que corresponde al mes de mayo, ahora corresponde al mes de septiembre. O sea, a todos los meses que tenemos acá en la talonera de pago, hay que adelantarle 4 meses. O sea, el mes 1 es septiembre, quedamos desfasadísimos ahora. Pero tenemos que entender que el mes 1 es septiembre, y vamos a seguir pagando como corresponde. Está bien, en cuanto a los valores que ustedes tenían pensados, hubo también aumentos en los suministros con respecto a 4 meses atrás, una inflación que no paró de avanzar, y bueno, evidentemente tampoco va a ser un importe que va a ser satisfactorio para el mantenimiento, para lo que pensábamos. Bueno, en primera instancia, si nos retrotraemos en el tiempo, la primera decisión que se tomó con la comisión directiva fue pasar estos tiempos para adelante, porque no podíamos salir a cobrar por un montón de hechos. En ese momento, el cuerpo activo se abocó pura y exclusivamente al cumplimiento del servicio, porque fue toda una complejidad organizar el cuerpo activo para poder ir adelante. Y dejamos un poquitito en el stand-by, no solamente la rifa, sino los proyectos que teníamos para este año. Por eso, en este momento lo vamos a retomar. ¿A qué apuntamos? Al crecimiento de la venta de la rifa. Para poder empezar a ver a qué proyecto podemos alcanzar este año, ¿cierto? Porque la realidad es que no sabemos bien en la parte económica cómo se movieron los precios de los insumos que nosotros necesitamos para el cumplimiento de los servicios. Entonces, en la primera instancia, lo que veníamos programado es que siempre para esta altura del año, o sea, para este porcentaje de la altura de venta, siempre es mucho mayor. Y apuntamos a tratar de revertir esta situación que tenemos con la rifa. Por eso nos convocamos a ustedes para ver. Mercedes siempre nos da una mano, siempre apoya, siempre nos sentimos acompañados por el vecino Mercedes. Hoy, con esta pandemia, es algo raro que estemos hablando de esto, pero bueno, pedimos, estamos viendo el relanzamiento de la rifa, ¿sí? Pero pasa un poquitito por ahí la cosa. En otras oportunidades, ¿cuánto ha sido la venta? Y en otras oportunidades, siempre rondamos los 3.800, a veces pasamos los 4.000. 5.000 es muy difícil. ¿No se llevó a uno? No se llevó a uno, pero es el objetivo. Nosotros quedamos muy desfasados con el valor. Ustedes calculen que en junio del año que viene, 300 pesos para nosotros no va a ser suficiente. Entonces, le queremos ganar en cuanto a cantidad de venta. Claro. Bien. Estávamos 2.000 millones de ventas. Número. Bueno. Gracias.